¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! No quiero aceptarlo, pero la tierra volará en mil pedazos. ¡Será el fin de todo! ¡No pude cumplir mi promesa! ¡Fui un tantísimo idiota! ¡Perdónenme! ¡De todas las peleas que he tenido, él es el enemigo más poderoso que me ha tocado! ¡Kakaroto! ¡El resto está en tus manos! ¡Aguanta! 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 Yo te reemplazaré de Vegeta. Pero te juro que no me daré por vencido. No hay perdón Eres un miserable No te lo perdonaré No te lo perdonaré ¿Cómo te atreves? No te lo perdonaré No te lo perdonaré No te lo perdonaré Se arrepentirán No hay vuelta atrás Caerán en el olvido Mis flechas siempre aciertan en su objetivo Envíenlos a su final Lo siento por aquellos que se crucen en mi camino ¿Qué vas a hacer ahora? ¿Qué vas a hacer ahora? Ya tengo el máximo poder en mis manos Creo que ya es hora de pelear en serio y prepararnos para la batalla final Ya no puedo soportar tu presencia ni un minuto más Ya no puedo soportar tu presencia ni un minuto más Ya no puedo soportar tu presencia ni un minuto más Nosotros viviremos, ellos morirán Antropomancia Temanle a un hombre que no tiene nada que perder Voy a ser el mejor, estilo Guyu Ponlo a prueba Lo tengo Intenta detenerme Ese sujeto tiene una fuerza increíble Te recomiendo que te prepares Eso es todo lo que tienen Lo estaba esperando No 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 importa cuán alta esté la cima, yo siempre puedo llegar más lejos. ¡Golpe! ¡Explosivo de dragón! Te regalo mi dolor. Entonces yo también usaré mi ataque final. ¡Imposible! ¿Tú también quieres saberlo? Pues bien, primero lo que importa es asegurarse de cumplir con este régimen de entrenamiento. Sin importar lo difícil que sea, me tomó tres años llegar a ser así de fuerte. ¡Serie mortal severa! ¡Golpe grave! ¡Golpe grave! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 ¡Gневo! Este orgullo será tu permiso. Para ser sincero, yo tampoco estoy muy satisfecho. Porque sigo esperando una verdadera pelea entre dioses. Entonces vamos a ver si puede seguirme el paso. ¡Suscríbete! 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 Automáticamente se va a poder disfrutar de las mejores series y películas. En el área de las series usted va a poder encontrar Dragon Ball Z, Dragon Ball GT, Dragon Ball Heroes y Dragon Ball Super. Así que usted vaya a descargarla en Google Play y así usted va a poder disfrutar de las mejores series y películas porque en el área de las películas usted sabe que está en la boca. Así que ahí va a poder disfrutar, vaya descargue y disfrute de esta super aplicación. Gracias por ver el video.